October Fest, Launch, Discoteca Móvil presenta Un espectáculo de primer nivel, tributo a los Kings Los Kings de Bolivia Toda su música Este sábado 9 en ambientes de discoteca Caribe Hot Nueva administración, ven y disfruta de la mejor música en vivo Grupo Kings Bolivia Desde Cochabamba, DJ Shop DX Reserva totalmente gratis al 7642-7939 Preventa de manías disponible Música, diversión, adrenalina y mucho más October Fest, con toda la diversión que a ti te gusta Ingreso con carnet de vacuna, solo a mayores de 18 años Empresa oficial del evento Sonido e iluminación Q-Play Premios y sorpresas durante toda la noche